Hola amigos y colegas, le habla el pintor José Carrasco y quiero presentarle una de las últimas obras de la serie División del pensamiento racional. Esta es una obra cuyo concepto es un concepto jurídico. Trato de plantear en este tipo de trabajo toda esa realidad que está en nuestro interior, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos y en nuestros sueños. Pueden ver en todas estas obras una fantasía, pero también unos elementos naturalistas y realistas que le dan una simbología trascendental a este trabajo. Espero que lo puedan disfrutar y lo puedan compartir. Esta obra está hecha en la ternilla Olio sobre Bienzo. Podrán ver también el video, les voy a colocar una imagen donde van a ver un proceso porque esta obra no era, ustedes la están viendo, era una obra como un desierto. Era también agradable, pero yo le quise dar un poco más de vitalidad para ponerle una energía más vital. Así que espero que la gente de aquí si quiere comentar después, como se podría ver, como estaba, como estaba, como estaba, como estaba, sería chévere saber de sus comentarios. Ok.